Glosario electoral Principio de representación proporcional Es el principio de votación indirecta, con el cual se asignan cargos tomando como base el porcentaje de votos obtenidos por un partido político en la elección. Así, se le asignan tantos cargos como correspondan a su fuerza política. Su objetivo es garantizar la participación de las minorías políticas. A nivel federal, en México, de las y los 500 integrantes de la Cámara de Diputados, 200 se eligen mediante este principio a través de listas regionales. Así, los partidos presentan una lista de candidaturas por cada una de las 5 circunscripciones plurinominales en las que se divide el país. En cada circunscripción se elige a 40 diputadas y diputados por este principio. Por otro lado, de las y los 128 integrantes del Senado, 32 se eligen mediante este principio a través de una lista para una sola circunscripción plurinominal nacional. Así, los partidos presentan una lista de candidaturas para todo el país. Para que un partido tenga derecho a que se le asignen cargos de representación proporcional, debe obtener por lo menos el 3% del total de la votación válida emitida en alguna de las elecciones federales. El Consejo General del INE es el encargado de asignar, de acuerdo con la fórmula estipulada en la ley, las diputaciones y senadurías de representación proporcional. Principio de representación proporcional Central Electoral Invite el Instituto Nacional de Hóstoles Unidas Agricultura orum Gracias.